Buenas tardes amigos televidentes para compartir con ustedes el dedo sobre la llaga como los lunes, miércoles y viernes aquí en MOOC suceden cosas insólitas pero así es miren si quieren estar atentos a todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional pues tienen necesariamente que oír los compendios de programas de la voz del Paco Bredo en toda una red emisora a nivel nacional estamos en la web también compendios de programas de la voz del Paco Bredo el libro que usted debe leer es Origen y Desarrollo de la Dominicana del profesor Juan Maríñez donde usted encontrará conocer al detalle como se forjó nuestra nacionalidad como quien luchó en contra y a favor y porque la iglesia católica siempre ha estado en contra del desarrollo de una república dominicana libre independiente Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana el otro folleto es el Concordato, la gran tragedia de la República Dominicana en una edición Luz más Luz para que conozca porque este acuerdo es ilegal, legítimo e inconstitucional el Concordato, la gran tragedia de la República Dominicana el compromiso con la vida sigue siendo el INCOR hágase un donante voluntario a la hora de morir si sus horas no se están en condiciones de 13 a 15 personas podrán seguir con vida hágase un donante voluntario inscribiéndose en el INCOR hablando con sus familiares para que a la hora de la muerte se tome esa decisión y Loma Miranda, Loma Miranda no negocia, Loma Miranda es y debe ser un patrimonio nacional Loma Miranda es el pulmón de la República Dominicana y como dominicanos estamos en obligación de defender a Loma Miranda en contra de los planes funestos de este gobierno de entregarla para su explotación miren, no entiende uno la actitud de esta policía que sigue siendo una policía criminal, corrupta y a veces a los peregrinos y a guanchis es bueno que les pase porque quieren estar confabulándose y dándose, hablando con que el coronón hubo que llegó que Urbae, que Fría son policías señores y realmente no entendemos o sea, ya no me enteré de esa situación no entendemos cuál es, qué se está tejiendo y yo sé, mucha gente no puede estar de acuerdo con los peregrinos eso es conocido por todo el mundo pero ciertamente las demandas que ellos están estableciendo son demandas justas y se está, y quiero denunciar esta situación se está armando el muñeco para salir de uno o dos muchachos se está armando el muñeco a nivel de empresarios de aquí de Moca de las autoridades dirigenciales y políticas sobre todo de los pelegatos sobre todo los pelegatos para salir de guanchis salir de Papo más de guanchis que de Papo y eso es peligroso ha habido reuniones para esa situación y lo de ayer no escapa a esa realidad creando las condiciones para que el director guanchi amanezca en un matorral armar un asunto y decir que fue un pleito entre ellos y eso es así y de eso es responsable el coronel Uluais y el gobernador tiene parte de esto también con algunos comentarios que ha hecho así que mucho cuidado con esa situación mucho cuidado con esta situación porque hoy ellos están en contra del gobierno de los pelegatos cuando estaban los pelegatos los pelegatos le daban su cuarto a ellos y lo apoyaban y lo estimulaban porque hacer un movimiento amorfo es sin ideología es enfrentarlo al gobierno de turno y eso estamos claro si cuidado con esta situación cuidado con esta situación tienen todo el derecho como cualquier ciudadano a demandar lo que este gobierno lo que este corrupto y mentiroso hablador gobierno ha prometido y no ha hecho tienen todo el derecho de apoyar el reclamo de las diferentes comunidades de Moca y eso según la constitución de la república y mucha sangre que ha costado al pueblo dominicano tienen todo el derecho a hacerlo así que nosotros rechazamos esa situación porque eso comienza con guanchi y se termina con quien sabe así que mucho cuidado con esta situación coño porque es indignante que del dinero que debe usarse para educación para salud paga periodistas para que hablen toda la porquería que quieran hablar a favor de este gobierno y así como se les reconoce el derecho a esos periodistas pagados hay que reconocer el derecho a aquellos que no estamos en disposición ni estamos a gusto ni nos interesa estar a gusto con este gobierno es decir que mucho cuidado con lo que se está tejiendo mucho cuidado con lo que se está tejiendo con lo que se está creando las condiciones para que hoy día cuando guanchi y amaneca con la boca abierta decir que fue tal o cualquier cosa así que mucho cuidado con eso ¿qué pasa con la Ramón Cáceres? Nicolás ¿hay alguna noticia que yo me he olvidado que no he sabido? porque no se está usando relleno se está haciendo algo que es una una irresponsabilidad o sea se está quitando el asfalto de la parte vamos a llamar céntrica de la ciudad en áreas cuando hay que quitarlo todo no se está trabajando ¿se terminó el dinero? ¿se terminó el dinero? ¿qué explicación hay? ¿qué dice Obras Públicas? ¿qué dice la empresa esta encargada de la de la construcción de la Ramón Cáceres? ¿es porque la mina está cerrada que no se han seguido los trabajos de la Ramón Cáceres? ahora que tú mencionas la Ramón Cáceres Luis ustedes ven la curvita donde habían unos hoyos desastrosos que mucha gente Santa Rosa que todo el mundo echaba a un lado por los profundos vayan ahora otra vez ya están haciendo los hoyos otra vez ahí los hoyos y no han acabado no han terminado y ya eso está dañado y en entrada en Ilingüerito creo que también hay otro hoyo que es otra curva peligrosa como va a suceder un accidente pero acabado de arreglar no se ha entregado la vaina y ya está dañada lo mismo que decíamos con la carretera de San Víctor igualito va a suceder y entonces así no hay que protestar como va a suceder una desgracia anoche yo pasé frente al hospital tú sigues y que ellos 50 o 60 metros hay una construcción nueva que están haciendo la parte de Clobacal excelente lo está haciendo Coramoca coño pero que es responsable Coramoca yo pasé a las 10 y media de la noche por ahí señores y no hay ahí no había un cambumbo que es lo que hay que poner un cambumbo con gasoil prendido pero hubo un accidente y hubo un accidente el día de pasado creo que fue ¿verdad? se metió dicen que y no hay coño una autoridad no hay un respeto de Coramoca de Martín Martín no interesa esa vaina ni a los ingenieros que están ahí de tener señor una señal porque está bien que estén haciendo el alcantarillado correcto eso no lo podemos oponer pero señores respeto por la vida humana coño de poner una vaina de gasoil como digo debería poner otra cosa pero un gasoil como se usaban los tiempos de ese tiempo prendido para que la gente sepa que hay pasa algo entonces la pregunta que yo hago no hay una ley que nos proteja y que ese accidentado vaya carajo y sus derechos debería yo entiendo que sí no él puede demandar debe demandar puede demandar claro no tiene puede demandar porque a él le han causado un daño claro y sin ninguna el código civil establece claramente todo el que produce un daño tiene que repararlo tiene que resarcirlo pero yo digo óyeme pero es increíble o sea óyeme increíble ahora el día del accidente la noche siguiente si hubo mucha señalización sobre todo la raya amarilla la noche siguiente después del accidente sí ahora me dicen que ya anoche anoche no había quitaron nuevamente no había nada bueno pues mira que tú le estás diciendo no no anoche no había absolutamente nada aparte de la imprudencia de los choferes porque también somos animales manejando vehículos también porque oye me la hacen no sé y qué mundo quiere pasar coño es una vía nada más que hay señores coño es una vía es de noche ha estado lloviendo coja el paso la vaina pero no hay una señalización como debería ser como está estipulado como tiene que ser para el respeto a la vida humana no hay manera como no hay manera en Villa Carolina tengo la denuncia de que hay un señor Villa Carolina 4 hay un señor compró un solar o tiene dos solares o tiene un solar grande no tengo los datos lo cierto es que el señor decidió cerrar la calle él decidió cerrar la calle como para tener privacidad se dice que hay urbanizaciones que son cerradas para que vean el concepto diferente cerca por ahí hay como 5 o 6 casas que están cerradas verdad pero es un sitio cerrado un solar que no tiene comunicación se cierra y se vende este no es el caso me han dicho esto es el caso de que era la urbanización calles normales de urbanización y el cerro eso tiene que eso tiene que pedir un permiso al ayuntamiento y sobre todo respetar a los vecinos pero puede tenerlo él puede tenerlo puede que tenga su permiso eso te iba a decir y si tiene su permiso si tiene esto no tiene ninguna validez y a los vecinos que me hablaron si él tiene su permiso no es a él que hay que reclamarle sino al ayuntamiento pero aún teniendo el permiso tiene que comunicarse a los vecinos porque es que él está cerrando una calle él está cerrando una calle no sé si hay tránsito por ahí pero si usted va a cerrar una calle una vía pública porque son públicas usted tiene que tener el permiso del ayuntamiento y no solamente el permiso del ayuntamiento la sala capitular tiene que aprobar una barra basada así porque tú estás cambiando el entorno de la circulación de la ciudad y no es un asunto de una oficina que te dijo si cierra o no eso es la sala de los regidores que tienen que aprobar o de un alcalde que te diga si no ni el alcalde por eso que no puede ser yo me dice que ellos no han otorgado permiso pero sería interesante que los vecinos de Villa Carolina que son van a ver afectados por esta situación o la persona que está cerrando la calle pues explique y diga cuál es la situación si tiene el permiso si entiende que eso no afecta nada para que la cosa se quede clara y no haya ningún tipo de problema estaba en ese puesto en el ayuntamiento era Paola Jorge y renunció hace un tiempecito o sea ¿Paola renunció? sí pero hace mucho pero hay otra persona ya por eso entonces no tendríamos a quien llamar ahora porque desconozco tú sabes quién está ¿es el planeamiento humano? o sea la persona la encargada o la encargada del planeamiento humano que llame y nos diga cuál es la situación si ha si ha otorgado la encargada ¡Gracias!